La sombra de un regreso presidencial de Trump se cierne sobre el panorama político estadounidense y su mirada está fija en China. Con un discurso incendiario y una retórica agresiva, el ex mandatario promete desatar un torrente de confrontaciones que podría desestabilizar aún más las ya frágiles relaciones bilaterales. Este retorno no sólo representa un peligro para la diplomacia internacional, sino que también podría desatar una ferviente oleada de nacionalismo económico en Estados Unidos. Si resulta electo, su enfoque beligerante podría encender una guerra comercial aún más devastadora. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La sombra de Donald Trump se cierne sobre el horizonte político de Estados Unidos y con su posible regreso a la Casa Blanca, el peligro se apodera de las relaciones entre naciones. El republicano ha prometido hacer de su mandato una batalla sin cuartel contra China. Trump se ha presentado con declaraciones incendiarias y medidas arancelarias que prometen arder aún más la ya complicada guerra comercial. Sin embargo, entre la furia retórica y la realidad económica surge una pregunta apremiante. ¿Será el regreso de Trump un desastre para la economía global? Su visión es radical y ofrece un futuro sombrío para la relación chino-estadounidense. Ha afirmado que en caso de que China entrara en Taiwán, implementaría aranceles del 60% a todos los productos chinos y elevaría los aranceles a los vehículos eléctricos procedentes del gigante asiático del 100% al 200%. Se presenta así como un paladín de la economía nacional, prometiendo abrir una nueva era para la industria estadounidense. ¿Pero qué significa realmente esto? Aumentar las tensiones y prolongar un enfrentamiento que no solo afectará a las empresas y empleos, sino que también desestabilizará a los consumidores estadounidenses. China, por su parte, no se quedará de brazos cruzados. Según informes de Reuters, el país planea implementar un masivo paquete de estímulo fiscal de 10 billones de yuanes para apuntalar su economía. Y es altamente probable que este paquete se intensifique si Trump retoma el poder. Los expertos advierten que, en tal escenario, las tensiones geopolíticas aumentarán y el mundo se sumiría aún más en un ciclo económico perturbador. Mientras tanto, Cámara Harris se perfila como una alternativa que, aunque menos beligerante en su retórica, no se aleja del enfoque proteccionista de Trump. La vicepresidenta ha dejado claro que los aranceles específicos a productos chinos seguirán en pie si se hace con el control presidencial. Su enfoque más diplomático no oculta que, al final, la esencia del conflicto se mantendrá. Un deseo de desacoplar la economía estadounidense de la del gigante asiático. Una táctica que solo ahonda la división y el enfrentamiento. Ambos candidatos comparten una idea primordial. Es necesario reaccionar ante la balanza comercial deficitaria. En 2022, el déficit de Estados Unidos con China llegó a ser de más de 367 mil millones de dólares. Un recordatorio escalofriante de la dependencia que muchos desean romper. De acuerdo con los analistas, una palabra sintetiza la relación de un eventual gobierno de Cámara Harris con el resto del mundo. Continuidad. Durante los últimos cuatro años, la vicepresidenta ha estado presente en cada una de las decisiones que tomó el mandatario Joe Biden ante un mundo plagado de crisis. Sin embargo, el camino elegido solo perpetúa una guerra que no tendrá ganadores, más allá de una ideología proteccionista. Curiosamente, la elección de Trump podría tener un efecto inesperado en China. Según el experto Wu Kiam, el regreso de Trump podría incluso beneficiar a Beijing, ya que su estilo de liderazgo provoca mayor división en la democracia estadounidense, lo que podría aislar al país de sus aliados globales. Es un juego peligroso en un mundo ya polarizado. Pero quizás lo más alarmante son las consecuencias económicas de esta guerra arancelaria desatada. El Instituto Peterson de Economía Internacional ha estimado que las medidas de Trump podrían costar a cada hogar estadounidense hasta 2.600 dólares al año. Y bajo Harris, la situación no sería mucho más favorable. El costo no se esfumará simplemente porque el discurso sea más suave. La realidad es que ambos candidatos amenacen con endurecer su postura ante China. El verdadero costo del conflicto recaerá sobre los ciudadanos estadounidenses. Lo cierto es que las relaciones entre Estados Unidos y China constituyen un eje central de las tensiones globales. En su epicentro está Taiwán. Las elecciones presidenciales del 5 de noviembre son seguidas por Beijing y Taipei con expectativas y preferencias de diferente matiz. Paradójicamente, en Estados Unidos, a diferencia de procesos anteriores, mientras continúa el enfrentamiento entre los candidatos Kamala Harris y Donald Trump, el de las relaciones con China es un asunto que destacó por su práctica ausencia en el debate electoral. Sin duda, ello es debido a que demócratas y republicanos están de acuerdo en continuar aplicando presión económica y estratégica sobre China. De hecho, aunque fue Trump quien inició el giro estratégico en las relaciones de Estados Unidos con Beijing, incluida una guerra comercial, la administración del presidente Biden ha mantenido en gran medida la postura dura. Biden ha apostado por los aranceles a las importaciones chinas, establecidos por su predecesor. Ha intensificado las medidas para contrarrestar su desarrollo tecnológico y ha reforzado la presencia estadounidense en el Indo-Pacífico en un intento de contener el aumento de la influencia china en la región. De acuerdo con los expertos, han persistido las muy serias diferencias en cuestiones como Taiwán o el mar de China meridional. Y aunque en cierta medida se logró alcanzar una cierta estabilidad bilateral al encauzar las hostilidades, Biden ha mantenido el objetivo general de limitar severamente la dependencia de China. En este contexto, poco podría criticar Trump de la gestión de las relaciones con Beijing por parte de los demócratas. ¿Tiene China alguna preferencia sobre quienes ocupen la Casa Blanca a partir de enero del 2025? Los analistas apuestan por pensar en Trump antes que Harris. Por dos razones principales. Primera, probablemente ahondaría la crisis política interna estadounidense. Segundo, porque su impacto entre la red de aliados se traduciría en un probable alejamiento que le dejaría más expedito el camino para ganar terreno. De reiterar la política aislacionista que marcó su mandato, el hueco dejado facilitará el incremento sustancial de la proyección de China en todo el mundo. No obstante, una víctima de Kamala Harris y de su compañero de fórmula Tim Walz que conoce bien China no tendría por qué significar un mayor antagonismo inmediato con Beijing. Mientras otros consideran que con Harris en la Casa Blanca, China vislumbraría un escenario de mayor estabilidad en las relaciones bilaterales, siguiendo los pasos de Biden. Este dilema entre imprevisibilidad y estabilidad es importante para los dirigentes chinos. Y mientras Harris significa más continuidad, aunque problemática, siempre sería preferible a un Trump transmutado en una caja de sorpresas con más problemas para China, desde este punto de vista. Trump supondría mayor incertidumbre, inestabilidad e imprevisibilidad que una presidencia de Kamala Harris. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.